La Consejería de Fomento y ayer mismo hacían unas declaraciones del Partido Popular en la cual hemos echado de menos que se reivindiquen también temas pendientes con Linares de la Administración Central. El Partido Popular hizo una relación que, por cierto, ya la había hecho con anterioridad el alcalde de Linares de los temas que hay pendientes con la Junta de Andalucía. Nosotros somos el partido que está gobernando la Junta de Andalucía, pero eso no nos quita que en ningún momento tengamos y debemos exigir para la ciudad de Linares los compromisos que se han adquirido con la misma. Lo que sí verdaderamente nos extraña es que el Partido Popular no haga lo mismo con el Gobierno central y me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de la autovía A32, el trozo de Bailén Ibro, que está sin concluir todavía, el polvorín de Badollano, que hay una petición de cesión y otra serie de reivindicaciones que tenemos con el Gobierno central. Yo creo que hay que ser más autocrítico y hay que ser más coherente a la hora de reivindicar los asuntos pendientes con esta ciudad. Nosotros lo estamos haciendo con los nuestros, en este caso con el Partido Socialista, que es el que está gobernando la Junta de Andalucía, y lo que le pedimos al Partido Popular es que sea más coherente y también, además de analizar los temas pendientes, como he dicho anteriormente, que la Consejería de Medio Ambiente pueda tener y tiene con el Ayuntamiento de Linares, porque se acuerde también de que hay un Gobierno de la Nación, que hay un Gobierno central, que tiene otra serie de competencias y que no hemos quedado con la gana de oír al Partido Popular reivindicar también esos aspectos.